Palabras para hacer viajar Y mucho más, todo ello aplicado al mundo turístico Si tienes un hotel, una agencia de viajes o una empresa dedicada al sector turístico Si trabajas dentro del sector de los viajes o estás pensando en emprender tu propio proyecto turístico Este podcast es para ti ¿Empezamos? Episodio 6 Integra el destino en toda estrategia de marketing Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras para hacer viajar Tu podcast semanal en Radio Viajera Sobre copywriting, sobre marketing, sobre publicidad y sobre comunicación Todo ello aplicado al sector de los viajes y turísticos Antes de empezar hoy, ¿no? No te has equivocado Esto sigue siendo Palabras para hacer viajar Yo sigo siendo Ricardo Lo que pasa es que te habrás fijado si has escuchado los anteriores programas Que la cabecera hoy es diferente Y es que no es mi voz por primera vez Es la de mi amigo y compañero periodista Carlos Martínez Bueno, la voz de Valencia Basket para COPE Y para muchos medios en los que ha trabajado Y nada, el otro día estuve hablando con él Estábamos hablando de radio, de podcast, etcétera Y me dijo, oye tío, pues si quieres Te hago yo la cabecera Así da un tono un poquito diferente al principio Y queda mejor Yo, que me gusta siempre dejarme orientar Y dejarme asesorar por la gente que sabe más que yo Le dije, bueno, pues adelante Así que nada, cada semana me grabará la careta del programa Con el nombre del programa Y bueno, desde aquí, súper agradecido Así que nada, muchas gracias Carlos Y vamos hoy al programa de hoy Que bueno, como te ha adelantado Carlos de hecho En la cabecera Hoy vamos a hablar sobre destinos ¿Vale? Pero no sobre cómo promocionar un destino turístico Que quizá te interesa si trabajas a nivel gubernamental O a nivel de destino turístico Sino lo que vamos a hacer es Cómo aprovechar tu destino Dentro de, de si tienes un hotel Cómo lo vas a aprovechar Es decir, tú no solamente vendes tu hotel Sino que también estás vendiendo tu destino Y esto, de esto ya hemos hablado en otros episodios En la importancia de utilizar el destino A la hora de vender tu hotel Porque obviamente muy poca gente va a viajar a tu hotel Simplemente porque es tu hotel Es decir, viajará en un contexto mucho más grande En el que ha decidido viajar a un destino concreto Y dentro de ese destino concreto Busca un hotel Y se aloja en el tuyo Entonces, hoy voy a hablarte de esto De cómo aprovechar al máximo el destino Y todas sus características A la hora de promocionar tu hotel De venderlo De escribir sobre él En tu página web En Facebook Ads, etc. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco como Como este dicho que Que tanto nos decían, ¿no? Las madres o los profesores en el colegio De dime con quién andas Y te diré quién eres Aquí sería un poquito Dime dónde está tu hotel Y te diré cómo venderte Y para empezar Voy a ir con varios ejemplos Te voy a poner un hotel Que podría ser muy parecido Es decir, el ejemplo práctico de hoy Va a ser un hotel de 5 estrellas ¿Vale? Lo que pasa es que voy a poner Ese hotel de 5 estrellas En distintos lugares De la geografía Y bueno, te voy a ir contando un poco Cómo me lo imagino yo Tú también puedes Como cerrar los ojos un poco Y hacerte una imagen mental De ese hotel ¿Empezamos? Pues el primero sería Un hotel de 5 estrellas En la Sierra de Gredos ¿Vale? En Ávila De primeras a mí, por ejemplo Me cuesta imaginar Un hotel de lujo al uso Lo veo más como Como un parador Con unos paisajes increíbles Con mucha tranquilidad Con ese olor a sierra Y a naturaleza Con poquitas estancias disponibles Solo accesible Por vehículo privado ¿No? Un poquito apartado De la población De la población Perdón Y luego que bueno Al ser un hotel de 5 estrellas Te ofrece Un montón de actividades Para explorar los alrededores Y un restaurante De estos que bueno Conforme te lo estoy diciendo Me está viniendo El olor Y esa sensación De restaurante cálido Con un chuletón De primer nivel Con un servicio Súper cercano Con una chimenea Encendida ¿Vale? Esto es lo que me imagino yo Con un hotel de 5 estrellas En la Sierra de Gredos Ahora nos vamos A otro hotel de 5 estrellas Pero en Gandía En la costa valenciana Bueno Yo aquí sí que me imagino Un mega hotel Con varias suites privadas Con apartamentos En primera línea de playa Incluso con su propia Sala de fiesta O discoteca Con varias piscinas Con un restaurante Con un restaurante Lujoso Que durante el día Puede ser Buffet libre Y donde la mayoría De clientes Probablemente Hablen inglés O alemán Es decir Si en la Sierra de Gredos En un hotel de 5 estrellas Sería difícil Encontrarnos a Pues no sé Alguien de De Manchester Por ejemplo En un hotel de 5 estrellas En Gandía Así que veo Mucha más afluencia De un tipo De turista internacional Vale Ahora nos vamos Un poquito más lejos Y nos vamos A un hotel de 5 estrellas En la Riviera Maya En México Yo aquí Me imagino Bueno Lo que todos hemos escuchado Una pulserita De todo incluido Varias piscinas Cócteles Bebida Un montón de actividades Deportivas Tipo yoga Matutino Surf Excursiones Kitesurf Winsurf Estancias Grandísimas Vistas al mar Donde predominan Los blancos No sé por qué Los blancos Pero tengo yo Esta sensación De que predominan Los blancos Con este tipo De arquitectura También muy marcada De este tipo De hoteles Con palmeritas En los jardines Con un desayuno Brutal Y que por supuesto Al ser de 5 estrellas Incluye Un servicio Que quizá En la Sierra de Gredos Buen Gandía No es importante Como es el traslado Desde el aeropuerto Tanto desde el aeropuerto Como desde otros puntos De De Riviera Maya No sé si Si está funcionando esto Si te estás haciendo La imagen en la cabeza Y si coincide La imagen que te estás haciendo Con la mía Yo creo que he cogido Imágenes bastante Genéricas Y que sí que vas a Poder identificar Seguro Y nos vamos al último ejemplo Donde nos vamos a un hotel También de 5 estrellas Pero en Madrid Bueno aquí Lo primero que me viene a la cabeza Es lujo Y exclusividad Me viene a la cabeza Una ubicación Céntrica Por tanto Con un parking Privado Muy enfocado Al trabajo Y a ejecutivos De alto nivel Con salas de conferencias Con gimnasios Con suites presidenciales Vale En definitiva Un tipo de alojamiento Donde combinar El ocio Con el trabajo Y tener facilidad De acceso A los principales Puntos de la ciudad Estos serían Los cuatro ejemplos Hacemos Recapitulación Que sería La Sierra de Gredos Gandía Riviera Maya Y Madrid Queda claro Que la percepción Del hotel Varía En gran parte Del destino En el que se ubica Y por tanto Es importante Adaptar tus textos A ellos Y no vas a escribir Igual Por mucho que sea Lujo y 5 estrellas No vas a escribir La misma descripción De hotel Para ese Parador De la Sierra de Gredos Que para ese Todo incluido De Riviera Maya Vale Entonces Después de Esta introducción Muy práctica Con Mi objetivo Ha sido Crear imágenes mentales Vamos a la Segunda parte Del podcast Hoy lo he querido Dividir así Y aquí te voy a dar Varios consejos Prácticos Varios puntos Para Para saber Cómo integrar Este destino Dentro de los textos De tu web Vale Entonces Voy a hacerlo Con un formato De pregunta y respuesta Y lo que tú Puedes hacer Para Para tu propio Alojamiento turístico Es hacerle Estas preguntas A tu A tu alojamiento turístico Y las respuestas Te darán Una idea O una estrategia De cómo enfocar Tus textos Entonces La primera pregunta Sería ¿Cuál es tu destino? Es decir Y aquí no significa Este destino Pueden ser muchos Y ahora vamos A otro ejemplo Un hotel en Valencia Por ejemplo ¿Vale? ¿Cuál es el destino aquí? Bueno Dirás Bueno Ricardo Has dicho Que es un hotel en Valencia Pues es Valencia Bueno Depende A Qué tipo de hotel Tengas Y cuál es tu cliente Ideal A quién te estás dirigiendo Es decir Un hotel en Valencia Puede ser Un hotel en España Para viajeros Internacionales Puede ser Un hotel en la costa Mediterránea Para viajeros Que buscan Bueno El clásico Tipo de turismo De sol y playa De Valencia Este hotel Puede ser Tener como destino La comunidad valenciana Para viajeros Nacionales O Valencia Como tal La cual podría usarse En todas las anteriores Es decir Es decir Si tú estás vendiéndole Este hotel A un cliente Estadounidense Por ejemplo No vas a vender La comunidad valenciana Como destino Vendrás la ciudad de Valencia Y venderás España ¿Por qué? Porque si viene Desde Estados Unidos Lo normal Es que no solo Venga a Valencia Sino que visite Otras ciudades de España Y lo normal Es que no visite La comunidad valenciana Como región Sino que se centre En la ciudad de Valencia Que es Que es la capital Y es lo más importante Para aprovechar El máximo del tiempo Y luego seguir Con su viaje Tanto por España Como por Europa Entonces Es muy importante Definir tu destino Y puedes tener Incluso diversos destinos Como en el ejemplo Que hemos visto ahora Depende de donde Esté tu hotel Y depende De los distintos públicos A los que te dirijas Definir uno O varios destinos ¿Vale? Y cada uno De esos destinos Definirlo muy bien Y tener uno prioritario Eso sí En tu página web Y venderlo A través de ella ¿Vale? La segunda pregunta es ¿Cómo es tu destino? Y aquí Lo que iríamos Es analizar Las características Del destino Sus atractivos Por qué es conocido Qué eventos se celebran Qué tipo de viajeros Atrae Y vamos con Otro ejemplo Y aquí Voy a poner Barcelona Seguimos en el Mediterráneo Imagínate que tienes Un hotel en Barcelona Y ofreces Parking gratuito ¿Vale? Esto por supuesto Tendrías que Convertir Esta característica Esto ya hemos hablado También de convertir Características En beneficios Pero bueno Profundizaremos más En un futuro episodio Convertir características En beneficios Y aquí por ejemplo ¿Cómo es Barcelona Como destino? Bueno Es una gran ciudad Donde es muy difícil Aparcar Entonces Si tu hotel Tiene un parking Gratuito Aquí tiene Un gran beneficio Y dirías Bueno Como Barcelona Como destino Es difícil Aparcar ¿Vale? Yo te estoy diciendo Que aquí Tienes un parking Gratuito O un parking Privado O la característica Que sea Y esto le dará Valor Y te dará Ventaja competitiva Respecto a Otros hoteles O alojamientos De la zona Si por ejemplo Tienes Un destino De playa Pues puedes decir Que estás cerca De una playa Que no está concurrida O que tienes X días Al año De sol Si es muy elevado ¿Vale? Aquí se trata De buscar Las características Que hacen A tu destino Único O que lo hacen especial Y luego Convertirlas en beneficios La tercera pregunta Sería ¿Cómo se integra El destino En tu hotel? Es decir Hemos dicho ya Que debes aprovechar El destino A lo largo De tu estrategia Pero tú decides La forma de hacerlo Puede ser simplemente Casual Es decir Bueno Este alojamiento Está aquí Si vienes aquí Pues lo tienes Y ya está Pero imagínate Que realmente Tu hotel Juega un papel Dentro de ese destino Por ejemplo Nos vamos un poquito Más al sur Un ejemplo En Sevilla Imagínate que tienes Un hotel en Sevilla En el centro de la ciudad Y tu público objetivo Más que turistas O viajeros Son empresas Que quieren organizar Congresos y eventos Y o bien Llevan a sus empleados A tu hotel O organizan conferencias A tu hotel Etcétera En este caso El destino Se integra en el hotel En cuanto a que Sevilla Es una ciudad Donde se celebran Muchos eventos Donde tiene una importancia Económica Donde las Temperaturas Son muy buenas Lo que hace que se Celebren muchas Muchas conferencias Las conexiones Dentro de la ciudad Son muy buenas Etcétera Entonces Es muy importante Integrar el destino Imagínate Por ejemplo Tienes un hotel Cercano A la ruta De Del Quijote En La Mancha ¿Vale? Aquí se integra Perfectamente Tú como hotel Tienes que Darle valor a esto Y decir Mira Mi hotel Está aquí Pero no simplemente Que esté Y ya está Sino que dentro del hotel Vas a poder disfrutar De actividades Quizá de exposiciones De charlas De comida Etcétera Que se integran Dentro de la ruta Del Quijote Y ya puedes dar Más contexto histórico Y esto siempre Va a ayudarte a vender Porque Ya sabemos Que un viaje No es solo Trasladarse de un sitio A otro Sino que cada vez más Lo que importa aquí Es la experiencia Y si consigues Integrar Tu hotel Al destino En el que está Bueno Vas a tener Una gran ventaja Respecto a A otros competidores Y la Última pregunta Sería ¿Qué tipo de viajeros Visitan este destino? ¿Vale? Esto está relacionado Con los puntos anteriores Y ya hemos hablado En capítulos anteriores De lo importante Que es tener definido A tus públicos De saber Bueno De conocerlos De saber Cómo hablarles Cómo dirigirte a ellos Dónde encontrarlos Etcétera Y aquí sería Saber muy bien Qué tipo de viajeros No tanto a tu hotel Sino a tu destino Y aquí por ejemplo Volvemos al Mediterráneo Y nos vamos a Ibiza ¿Por qué? Porque es un ejemplo Muy fácil Especialmente en verano El tipo de público Que atrae Ibiza Es un público Muy concreto Donde son jóvenes Tanto españoles Como europeos Con ganas de fiesta Con ganas de sol Con ganas de playa Y cualquier hotel De esta isla Sin decir nada Es decir Cualquier hotel O cualquier alojamiento Que esté en Ibiza Sin ni siquiera venderlo Simplemente con un titular De hotel En Ibiza Ya se va a dar Por hecho De que está relacionado Con Pues con el ambiente Nocturno Con los DJs Con las discotecas Entonces Si este tipo de viajero Es el que realmente Quieres utilizar Bueno Pues nos iríamos Al punto anterior Integrarías tu hotel En el destino Y le hablarías A este tipo de público En cambio Si buscas Al tipo de público Totalmente contrario Lo cual es una Es una buena estrategia De diferenciación Deberías especificar Que es La Ibiza tranquila Ofreciendo una Ibiza Diferente Donde disfrutar De la naturaleza De Ibiza De sus atardeceres De su gastronomía De otro tipo De actividades Entonces es Muy muy importante Saber Qué tipo de viajeros Visitan Habitualmente El destino Y esto Tú lo sabrás Mejor que nadie Porque eres El que está Cada día Trabajando Con ese Alojamiento Turístico Y es muy importante Conocerlo Ser sincero Incluso contigo mismo Saber qué tipo De turismo Atrae Y luego Si tú quieres Atraer ese mismo Tipo de destino O si quieres Atraer uno contrario Tenerlo muy en cuenta Para tu estrategia Otros consejos Que podría darte Bueno pues a nivel De blog por ejemplo Estar muy relacionado Con tu destino Mantenerte al día De las novedades Ofrecer acuerdos Con empresas locales Tanto de actividades Como de exposiciones Como de restaurantes Como de restaurantes Etcétera En general Asumir que tú Estás dentro De un destino Que tú no eres Un hotel O un alojamiento Burbuja Sino que te integras Dentro de un destino Y una vez Tienes esto claro Es aprovecharlo Al máximo Entonces te invito A que revises Tu negocio Tu estrategia De marketing Si la tienes O tus textos Y que analices Si tu hotel Está realmente Integrado Con el destino O si no lo está O si si lo está Da igual Cuál sería La mejor forma De integrarlo ¿Vale? Así que me gustaría Mucho que me lo contaras En los comentarios Que me escribas Un mail Como más cómodo te sea Incluso si yo puedo Ayudarte a Mira pues Este enfoque De destino O este enfoque De alojamiento Como relacionarlo Los dos Te aseguro Que te va a dar Muy buenas noticias En cuanto a En cuanto a ventas Y en cuanto a reservas Y hasta aquí El palabras para hacer Viajar de hoy Un episodio Donde hemos relacionado Totalmente Tu alojamiento Turístico Con el destino Espero que hayas Entendido La importancia Capital De este concepto Y si le he querido Dedicar un episodio Es porque No siempre lo veo Y porque veo Que hay destinos Increíbles Hay hoteles Muy muy buenos Pero no acaban De relacionarse De buscar Esa relación Al final Especialmente En el mundo De los viajes Un hotel Es Tanto el hotel Mismo Como el destino Como los viajeros Como los empleados Que lo forman Es un conjunto Hay que tener una vista Muy ampliada Y por eso yo creo Que integrar el destino Es una estrategia Muy acertada Y que te va a dar Como decía Muchas alegrías Así que nada Esto ha sido Todo por hoy Nos escuchamos La próxima semana Como sabes Tienes todos los episodios En Spotify En iVoox En iTunes Puedes contactar Conmigo a través De mi página web Textonality.com Ahí también encontrarás Una guía De copywriting Gratuita Que te va a ayudar Con todos estos textos Así que Nada Te invito a visitar La página Te invito a comentar A darle like Al episodio Etcétera Incluso proponerme Temas Para las próximas semanas Tengo ya trabajada Como el calendario De contenidos De las próximas semanas Con alguna sugerencia Incluso que Algunos me habéis hecho Por privado Por email Así que si tienes Cualquier sugerencia Estás más que invitado A compartirla conmigo Y seguiremos aprendiendo juntos Un abrazo